¿Dónde están tus modales? Que no aprendiste ni a saber Parece que hoy me gustas un poco más Hola, ¿cómo tal? Dale, ooh So nice to meet ya You said we should go and get a room No If you wanna turn it on Go get a light bulb, después hablamos If you wanna turn it on Go get a lighter, después bailamos Oh Un, dos, tres, un, dos, tres Si te doy un beso ya estás a mis pies Dime un, dos, tres, un, dos, tres La, 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 la